Pues eso, me llamo Eduardo o Edu, vivo aquí en Francia, en París, soy español del sur y, bueno, trabajo como freelance y soy miembro de la core team y principalmente me ocupo del router hoy en día, sobre todo estoy ocupado escribiendo la versión para Vue3 y, bueno, pues es un tema que a mí me gusta mucho y que quiero compartir con ustedes hoy. Entonces, como antes, no siempre he estado manteniendo el router, obviamente, te voy a asegurarme de que se vea bien, porque claro, ese es el problema de tener, se ve bien, perfecto. Como nunca, no he sido siempre un maintainer del router, entonces siempre he visto esos dos aspectos de usuario y también maintainer del router. Entonces, he hecho mis propias aplicaciones, he visto problemas, pero también he implementado correcciones, también he visto problemas de otras personas, etc. Y entonces sé muy bien que, primero, cuando empiezas a usar el router de Vue, es todo muy fácil, todo queda muy limpio y, pues, escribes una configuración, pones el componente aquí, la ruta acá y todo va bien. Pero luego, conforme vas avanzando y quieres añadir más cosas, esa historia no es la misma. Se vuelve tu aplicación una vez te indomable, que no puedes ni acercar la mano y ya te muerde. Y me gustaría un poco indagar eso y explicar por qué ciertas cosas son tan simples y otras no son tan fáciles y qué se esconde detrás de esa complejidad. Entonces, hoy día, la API que conocéis del router seguramente sea esta, con un new router, con un array de routes, que cada vez tienes tu URL que quieres tener y al lado tienes el componente que quieres mostrar. Y, aparte de eso, luego vas a meter tu router Vue en un sitio de tu aplicación y se mostrará, según la URL, el componente que te habías indicado. Y, claro, luego, lo que pasa es que, según esa URL, tendrás un objeto, además, que tú puedes manipular y es mucho más cómodo y, pues, al final tendrás el resultado que te apetece. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre entre esa URL, que pasa por el router y luego nos llega ese objeto y llega al final a tu aplicación Vue? Y resulta que, bueno, pues, antes de que nos llegue todo esto a nosotros, hay un par de cosas en medio que me gustaría explicar. Claro, todo esto es subjetivo, no significa que sea la LAM forma de hacer un router frontend, pero sí es cierto que la mayoría de routers que se ven en línea, ya sea en otros frameworks, son así. Entonces, en medio lo que vamos a encontrar es un módulo que yo suelo llamar History, que es el que va a comunicar con la URL. Tenemos otro módulo que sería como el Matcher, que se ocupa un poco más de las rutas e interpretar esas URLs que les damos y gestionar todos los parámetros, etc. Y, por supuesto, de modos componentes, que eso sí tenemos acceso. Pero History y Matcher están completamente ocultos frente al usuario, entonces no sabes realmente cómo funcionan, pero están ahí y juegan un rol muy, muy importante. Entonces, como usuario estoy contento porque me llevo este objeto que representa mi ruta y es todo muy cómodo, ¿no? Pero conforme vas usando tu aplicación y vas usando más el router y vas implementando más cosas, te das cuenta de que, pues, hay cosas que no son, que no funcionan, que no están ahí. Por ejemplo, la página, pues, a lo mejor, pues, siempre es una cadena, no puede ser un número porque viene algo de URL, no puedes pasar el estado con tu navegación, es un poquito más complicado que eso. Y, además, si solo estás haciendo algo no tiene mucho sentido porque, claro, no tienes por qué saber cómo funciona el router ni por qué se han tomado ciertas decisiones de la API para que las cosas sean de una cierta forma. No puedo cambiar la URL pero mantener la misma página que se muestra porque en el router eso está conectado, es como el principio del router. Entonces, me di cuenta de que hay cosas que quiero corregir pero no puedo realmente corregir, ¿no? Porque están, forman parte de esa, de la forma, de la ideología que se ha introducido con el router y que permiten hacer ciertas cosas. Entonces, cambiarlas sería romper un poco las bases existentes y romperían otras cosas que nos interesan mantener. Y luego, claro, pues, yo me encuentro en esa situación en la que soy al mismo tiempo el usuario y el maintainer y tengo este conflicto interno. Bueno, luego, claro, llegan todos los problemas de también los usuarios que piden algo y más gente también llega y pide y da su versión de, ah, pues, tengo este problema, ah, tengo este otro problema. Y, al final, pues, tienes algunas cosas que se concretizan un poquito más como, por ejemplo, las modales de Twitter o el routing dinámico que se ha concretizado mucho. Y yo me di cuenta de que tengo que implementar eso pero no funciona, no funciona dada la situación del router. Y ese ha sido un poco mi conflicto con, con, con la versión actual del router. Es que tenía bastantes dificultades para implementar ciertas cosas sin reescribir grandes partes del router y correr el riesgo de romper muchas cosas. Porque hay muchos SDKs guiados a navegadores que veremos algunas cositas un poquito raras. Y te encuentras en esa situación que no puedes hacer gran cosa si no rompes todo. Y por eso tenemos una nueva versión. Y hoy os hablo un poco de todo lo nuevo que llega en VueRouter para Vue3. Que sea VueRouter 4, por cierto. Algo confuso, pero, bueno. Hubo que hacer un break and change, una, o sea, una versión 3 para los typings de TypeScript o algo así. Y, bueno, pues, ahí está. La versión 3 es para Vue2 y la versión 4 es para Vue3. Entonces, la, la, la cosa más, más importante que llega a VueRouter 4 o a Vue3 sería el, el rútbol dinámico, el rútbol dinámico, perdón. Porque hoy en día tenemos un rútbol dinámico, o sea, un rútbol dinámico. Es decir, se pueden añadir rutas pero ya está. No se pueden ni quitar, ni se pueden cambiar, ni nada. tenemos esta función addRoutes que pilla una array de routes y las añade entonces es muy guay se pueden añadir rutas pero luego no puedes quitarlas entonces el routing dinámico no realmente entonces ¿por qué ese routing no existe? os lo voy a explicar más tarde pero para Vue3 publicamos una RFC, recibió bastante buenos comentarios, la gente estaba bastante contenta y al final tenemos esta API en la que se puede añadir una ruta que sería, si lo veis es como el mismo objeto que se le pasa al array de routes y luego se pueden quitar rutas por nombre se pueden verificar si hay una ruta por nombre y también se puede obtener todas las rutas y aquí no lo muestro pero se puede añadir también una ruta anidada, la verdad que estaba esa palabra en español, queda bien y bueno si queréis seguir un poco más lejos podréis mirar la RFC en sí que ya está merge en en nuestro repositorio de RFCs pero hay discusiones y tal y podéis ver todo lo todo lo que hay en referencia a esa API las discusiones que ha habido etcétera entonces esta API en sí parece muy simple porque son cuatro funciones de nada hay tres que se llevan un parámetro bueno perdón hay dos que se llevan un parámetro y la última no se lleva nada y en sí parece muy simple entonces ¿por qué no podemos tenerla en el en VueRouter 3? y la razón es porque la forma en la que se ha implementado el el matching o sea la resolución de rutas no permite un un ranking correcto de estas rutas entonces pongamos un ejemplo si tú en el VueRouter actual escribes esto es decir primero una ruta con el path id y luego otra ruta con una un about el id es un parámetro dinámico es decir que puede puede salirte cualquier cosa ya sea slash jaimito slash furonito lo va lo va a matchear si tú pones la ruta about detrás de la de id con un parámetro pues nunca va a ser matcheada ¿por qué? porque la primera siempre va a coincidir va a resolver si tú vas a about pues about sería el parámetro id funciona entonces para hablar de cómo funciona esto y de quién se ocupa de esto volvemos a este esquema de antes y nos interesa centrarnos en el matcher que es el que se va a encargar de esto el matcher entre otras cosas se encarga de transformar una url que vendría de la de la barra de navegación a este objeto que tenemos que es un poco que es una versión normalizada que tiene el path que llaman los params en un objeto el nombre de la ruta la que tenemos los componentes y tal y tal y tal pero también funciona en el otro sentido también es capaz de tomar una ruta con un nombre un objeto de parámetros y generarlos la url lo que pasa en realidad no es que esté haciendo dos cosas diferentes está haciendo la misma cosa está está normalizando una localización lo que pasa es que en el router como tenemos la url que siempre es una cadena de texto y también tenemos el usuario que puede puede pasarnos un objeto para generar urls pues tenemos que gestionar estas dos sintaxis detrás ¿qué ocurre? detrás lo que pasa es que cada cada path cada url es transformada en una expresión regular que no sé ni si se dice en español pero una regex para poder verificar si estamos en tal página o no y si deberíamos retornar esa ruta entonces por ejemplo home se convierte en una regex con solo la palabra home pero luego con un id vemos que tienen como un grupo y va a machear todo lo que no sea un slash una o más veces y vemos que podemos también dar una versión con una regex custom que sería aquí pues números y así podemos machear cosas que son que sean números entonces ¿qué pasa? que se imagina que yo he añadido una ruta movies new el añado después de la id entonces yo voy a esa página y el router va a verificar la primera url y va a decir ¿es esta? ¿es esta? no, no es esta va a la segunda y dice movies ah, esta funciona esta regex funciona con esta string entonces se para ahí pero yo claro esto también hubiese funcionado y a mí esa es la que me interesaba entonces me quedo un poco como pues ¿qué ocurre aquí? ¿por qué no me llega a esta url que es la que a mí me interesa y tiene todo el sentido del mundo que me machees con esa url porque es exactamente la misma cosa? entonces lo que solucionamos lo que queremos solucionar es el orden en el que esto se ejecuta y para ello lo que vamos a hacer es asociar un scoring a un ranking bueno es como una puntuación a las rutas que nos va a permitir luego crear un ranking de las rutas para que sean verificados en un orden que nos interesa y que sea más intuitivo y básicamente cuando más complejas sean las rutas pues antes son verificadas entonces por ejemplo en esta versión movies new tiene una puntuación más alta por lo tanto será verificada la primera y pues no caeremos en la trampa de verificar movies id antes de movies new ¿cómo funciona el routing? el routing la puntuación pues se le asocia a cada segmento un valor por ejemplo home es un segmento que sería cada trozo entre un slash y es un segmento estático se le asocia por ejemplo a 70 puntos movies new son dos segmentos estáticos se le asocia a 140 puntos movies id tiene un segmento estático y otro dinámico que sería el parámetro pues se le asocia a 70 y 60 y luego a movies id con una reggae personalizada se le asociaría lo mismo que movies id 70 y 60 más un bonus por tener una reggae si se considera que esa reggae pues va a ser más precisa que lo que tenemos de base que sería todo excepto una slash y así es como se puede ordenar se puede crear un ranking de las rutas y gracias a este mecanismo se puede por fin introducir el routing dinámico cosa que no existe en view router 3 pero que existirá para la versión 4 que existe ya y que está implementado funciona se pueden añadir las rutas en orden que tú quieras y todo funciona divinamente luego si volvemos a este esquema nos queda todavía el history que juega un papel muy importante el history hoy en día se pasa de este modo se dice tengo el mod y se le pasa o hash o history o abstract y según el que hayamos pasado pues estaremos controlando la url de una forma u otra con el hash se pone el hash en la url el history es el clásico que se parece a lo más lo que se parece a cualquier servidor normal y el abstracto se utiliza tanto en servidor como para hacer una versión que no tenga que comunicar con la url y luego pues se instala el router como plugin para usando view use y se le pasa a la instancia a la raíz de tu aplicación view que sería donde tú hagas el new view le tienes que pasar la instancia del router ¿cómo es en view? en view 3 en view 3 es un poquitín más simple pero un poquitín tiene una parte más simple y parte más complicada el new y tal eso nos olvidamos porque usamos funciones para limitar no para limitar pero para comprimir mejor un poco las librerías y tenemos esta función create router y en vez de tener una opción mode tenemos una opción history y esta opción va a recuperar una instancia de history que se puede incluso proveer una versión personalizada entonces tenemos una serie de funciones que se pueden pues recuperar y luego creas tu versión que te interesa para tu aplicación y se la pasas al router a la creación y listo y luego para usar el router igual que Vuex que también se usará así es con app.use el app viene de un create app que es como se crea en una aplicación en Vue 3 que es un poquito indistinto pero más cómodo en verdad para gestionarlo y ya está y ahí tenemos nuestro router instalado y funcional las ventajas de esto es que tenemos un código que es true shakable porque todos los history que no estamos usando pues ya no se quedan en tu bundle final mientras que con Vue con el Vue Ultra actual sí las tienes que meter en tu bundle porque no se puede hacer un tree shaking y además podemos permitir estas implementaciones custom de un history que ya sea para móvil o para otras cosas pues puede ser muy útil entonces detrás no sé por qué he puesto esa tradición ahí pero bueno detrás lo que va a ocurrir es que vamos a estar usando la API del history html5 que es una serie de funciones principalmente por lo tanto si una persona quiere implementar una versión personalizada por algún motivo no creo que de ninguna necesidad pero por algún motivo pues debería usar esto que es lo que usamos detrás entonces tenemos estas tres funciones bueno tenemos dos funciones un evento al que hay que escuchar y luego dos estados entonces las dos funciones push state y replace state se parecen mucho al push route y o sea push y replace y tienen la misma signature o firma no sé ni cómo se dice en español eso pero tienen los mismos argumentos y tienen como el data que es un estado que se le puede pasar y que luego se guarda en el navegador que es un poquito particular luego tienen el título que que es que no sirve para nada o sea hay gente que lo puede usar a navegadores que lo usan pero vaya que que es como los títulos de nobleza en España a nadie le importan a nadie los usan a nadie los mira es como si no sirven para nada entonces el al final tienes la url que eso sería lo que quieres poner en la al final en la en la barra de navegación y el título vas a pasar siempre una cadena vacía porque creo que firefox a lo mejor como que lo muestra un poquito en en las flechas del navegador pero ya está y yo no sé cuánto tiempo lleva eso en como diciendo ay sí a lo mejor habría que poner algo en este argumento pero todavía no está no está implementado o sea que no sirve para nada la diferencia entre push y replace es que luego lo que tenemos es una pila de entradas del history del historial y push pues va a empilar mientras que replace va a reemplazar la que está encima del todo o bueno reemplaza donde nos encontremos porque no es exactamente una pila luego tenemos el evento pop state que nos permite escuchar si el o sea escuchar un evento relacionado con el el back y el forward del navegador y así podemos detectar si el usuario está yendo hacia delante o hacia atrás y por último tenemos estas dos variables el estado y la long y como el número de entradas en el en el historial esto no sé se usa internamente para poder saber si estamos yendo hacia delante o hacia atrás y bueno no os voy a no os voy a dar los detalles de cómo se utiliza esto detrás de las escenas pero o sea detrás de internamente pero básicamente una un historial custom para view router debería implementar esta API que sería push replace y listen que se parece mucho a lo que acabamos de ver para que luego el router lo use directamente y pueda pues llamar algunas funciones para cambiar la url que sea por ejemplo en un navegador pues sería push state pero a lo mejor en móvil se podría hacer otra cosa y aún así queda la pregunta de cómo voy de esta url a este objeto que tengo aquí con el path el full path el query que es un objeto los parámetros el hash el nombre de la ruta si hay uno el componente y tal y para adentrarnos en esto para para comprender cómo funciona esto debemos comprender un poquito mejor cómo funciona la url y la url en verdad está dividida en tres partes que tenemos el path que sería esta parte amarilla la query que es la parte en rosa y el hash que es la parte en en se me ha olvidado el nombre del color no es azul se me ha olvidado da igual en azul clarito y todas estas variables podemos accederlas vía location location es un objeto global que tenemos en el navegador y tenemos location.pathname para acceder al path que ya empezamos con las diferencias location.search para acceder a la query que también se le llama search a veces y location.hash para acceder al hash que por cierto también se le llama fragment en algunas cosas como por ejemplo en la especificación html se le llama fragment y podemos acceder a la integralidad de la url como hash que a nosotros no nos interesa mucho pero antes en algunas versiones viejas de navegador no teníamos exactamente el mismo resultado si miramos esta variable o otras entonces era importante saberlo ya pues no pasa nada total que al final salimos de esto a este objeto más reducido que sería el path que es la cadena de texto ahí el query que sigue siendo un objeto ahí vi una cierta transformación y al final el hash que sería otra vez el texto que teníamos entonces la pregunta que queda es cómo se transforma esa query a ese objeto y la respuesta es pues se utilizan dos funciones parse query y stringifier query para ir en los dos sentidos entonces ¿qué usamos internamente? internamente podríamos haber usado esta API url search params que es nativa y permite pues crear un objeto como una map en la que se puede luego construir muy fácilmente el objeto que queremos de query porque nos da toda la píjol con las llaves y luego todos los valores que podemos recuperar de ese objeto de query el problema es que como os imagináis no es soportado por todo el mundo y claro tenemos nuestros amigos internet explorer que no lo soporta directamente y safari si lo soporta no vamos a mentir tampoco pero tiene fallitos como que no encodaba bien hacia el encoding correctamente sobre el porcentaje 20 y no sé qué total que si usáis una versión versiones de navegadores recientes pues esta API genial divino que funciona pero yo pero en el view router como soportamos internet explorer 11 pues esto no podemos meterlo entonces lo que hago es pues a la basura y reimplementar nosotros mismos un parsing y un string stringify query que tampoco son muy complicados total que al final lo que tenemos es el matcher y el history colaborando juntos para crear este objeto que tenemos al final pero todavía hay una pregunta y es que cuando nosotros escribimos en la URL algo seguramente habéis visto a veces que tenemos caracteres con un porcentaje y eso es el encoding de las URLs mucha gente pues sabe un poquito pero la mayoría no sabe cómo de complicado puede llegarse a hacer este tema entonces en sí el encoding es un tema bastante simple tenemos un carácter como las comillas y el valor hexadecimal de las comillas sería el 22 entonces en encodeado sería porcentaje 22 el inferior es 3c y el encodeado sería porcentaje 3c la ñ no es ASCII por lo tanto es un poco diferente no me acuerdo ni cómo los dividía correctamente pero se convierte en porcentaje c3 porcentaje d1 total que obviamente cuando tú quieres leer esto no se puede leer porque si tú quieres escribir en la URL por cualquier motivo que sea este párrafo con una clase a pues se convierte en esta cosa completamente irigible con porcentaje 3cp porcentaje 20 class igual porcentaje 22 a porcentaje 22 porcentaje 3c lo cual no tiene ningún sentido y no tiene ningún sentido para nosotros que somos desarrolladores pues imagínate para el usuario lambda que viene a tu aplicación y que no tiene ni idea de informática que son la mayoría de personas entonces las reglas en sí son simples ¿qué se encodea y qué no se encodea? al fin y al cabo se divide en eso pues todo que no se pueda imprimir que son caracteres que van del 0 al 1f que es el separador de unidad no son los gringos es separador de unidad en inglés unity separator o algo así luego tenemos el delete que tampoco se puede printear y cualquier cosa que no sea ASCII o sea por encima de la olita que tampoco sé cómo se dice en español que sería 7e todo eso hay que encodearlo y por supuesto el carácter porcentaje como es en sí usado para encodear hay que encodearlo también pero no se acaba ahí llega un poquito más porque luego tenemos nuestras reglas específicas para cada una de estas versiones para el pad para la query y para hash entonces el hash es el más simple además de todos esos caracteres que hemos visto tenemos que encodear el espacio que es el cuadradito ese que estoy poniendo porque si no no puedo enseñarlo las comillas dobles el inferior el superior y el backtick todo muy bien luego el path tiene esos valores y además de ellos tiene el hash el punto de interrogación y las curly braces el hash el punto de interrogación tiene sentido porque luego se usan para la query y el hash entonces hay que diferenciarlos las curly braces no sé ni para qué se usaban al principio pero la spec dice que estos caracteres tienen que estar encodeados y luego llega la query que tiene todos esos caracteres menos el backtick que se le quita y ponemos en su lugar el hash que sería porque el hash viene luego y luego está el ampersand y el igual que se utilizan dentro de la query y bueno tampoco queda tan complicado ¿no? pero en la práctica no es no es tan tan simple tomemos este ejemplo en el que seteamos en la consola location punto hash con todos los caracteres que no se pueden usar en el hash ¿vale? y lo vamos a usar con estos navegadores entonces en Safari lo hacemos y luego vamos a leer el valor que tenemos en location punto hash ¿no? o sea primero escribimos el igual y luego hacemos un log del valor y Safari nos da pues el mismo valor lo cual pues os diré esa pues bien ¿no? pues no no está bien porque son caracteres ilegales en la url entonces deberían estar encodificados y lo gracioso bien ahora es que luego en la url la miramos lo que aparece en la barra de navegación y tenemos el espacio encodificado o sea Safari lo tiene al revés te da al usuario la versión encodificada y al desarrollador le da la versión normal mal muy mal pero no se queda corto los otros tampoco Firefox te da la versión encodificada lo cual es perfecto porque es la versión legal y luego encima la versión que te muestra es la versión no encodificada es decir que el usuario final verá una versión completamente legible y el desarrollador tiene la versión legal nada que decir respecto a Firefox Chrome por su lado también te da la versión encodificada lo cual es perfecto y luego por algún motivo que desconozco encodea algunos caracteres y otros no pero bueno está bien dentro del KB no nos vamos a quejar y luego Internet Explorer no hace nada tal cual se lo das lo pilla lo pone y te lo deja para o sea que no no te esperes nada de Internet Explorer porque lo pilla tal cual entonces ¿por qué es problemático esto? porque si nosotros llamamos o sea usamos push y no pasamos estos datos correctamente el router no podrá encodificarlos por nosotros y se los pasará directamente al navegador y entonces podréis tener resultados incoherentes entre navegadores y especialmente si la persona quiere compartir una página copiándolo de URL y pegándola pues no dará el mismo resultado luego hagamos la versión en la que le pasamos una versión legal entonces en code URI nos da la versión encodificada de esos caracteres estaríamos dando la versión correcta entonces en Safari lo hacemos y nos da la versión encodificada que es lo mismo que le hemos dado en .hard pero ahí normal y luego en la URL nos muestra la versión encodificada también lo cual es muy gracioso porque el porcentaje 20 lo tenemos en dos casos pero será igual pero no nos da el mismo resultado Internet Explorer perdón Internet Explorer Firefox lo hace perfectamente pilla la versión encodificada y luego nos muestra la versión no encodificada al usuario final lo cual es perfecto y además es consistente Chrome lo mismo es consistente Internet Explorer como no hace nada pues la pilla tal cual y la pone tal cual entonces para resumir el comportamiento Safari cuestionable Firefox es perfecto Chrome está está bien y Internet Explorer es un de coña no tiene ningún sentido que no hagas nada con la URL porque no va contra la spec pero bueno entonces estos dos estados esos dos casos son los que nos gustaría tener en todos lados pero no es así entonces cuando nosotros estamos usando la API de push con una cadena de caracteres o cuando pasamos el path con la cadena de caracteres tenemos que tener cuidado porque eso será lo que será usado al final en la función push state y se verá luego en el navegador si lo hace Internet Explorer mal vamos si lo hacen los otros navegadores como Firefox y Chrome pues no habrá ningún problema entonces ¿qué hacemos? pues en vez de eso o encodeamos los valores de antemano como sería hacer el router push aquí con el espacio encodificado which o utilizamos las versiones de rutas con nombre en la que podemos pasar los parámetros y luego el router se encarga de codificar eso como puede ser entonces estas dos versiones no las hagas nunca esto está ok pero la que la que está bien bien es esta de aquí es con el con los parámetros y pensar también que es lo mismo para query ¿vale? para query los parámetros también son codificados total que nosotros tenemos esta versión de hacer un push pero no es la única la única versión la otra versión también sería usar el router link con el que podemos también pasar los mismos tipos de parámetros mismos argumentos se aplican usar mejor la versión con el nombre etcétera y llega también pues otros otros enlaces que también van a aparecer entonces ¿por qué hablo de los enlaces ahora mismo? porque cuando navegamos también queremos saber si estamos en tal sitio o no y queremos mostrarlo estos enlaces como activos entonces cuando estamos por ejemplo en una obra de cualquiera el enlace hacia la homepage siempre está activo siempre tiene esta clase router link active también veremos los otros los otros enlaces activos que es lo que nos interesa y esto es bastante incómodo porque nos fuerza a utilizar la prop exact por ejemplo en la homepage que a lo mejor algunos de vosotros la habrán escuchado ya y este comportamiento cambia para view 3 para que no tengamos que hacer nada entonces para hacer una comparación en la versión actual si usamos tenemos esta tabla ya sea poniendo el slash o poniendo la ruta con el nombre home el router link active siempre estará activo si estamos en cualquier url básicamente el exacto no pero el activo sí luego el usuario 24 también estará activo porque es como un trozo de la url el profile no porque es distinta y por último tenemos el exacto de la url que coincide en ambos lados ¿qué pasa? que luego podemos también dar el aprob exacto al router link y en este caso pues quitamos todo lo que estamos haciendo es alineando el estado del link activo con el link exacto activo entonces el slash pues perfecto lo corregimos ahora funciona listo el funcionario perfecto pero el problema viene si tenemos alguna cosilla más en la url como por ejemplo un hash un fragmento he puesto arriba el hashtag related y entonces si ponemos el exacto a todos estos links ni siquiera el post será válido porque se espera a que a que tenga exactamente ese hash en la url esto es bastante incómodo porque significa tenemos que usar el exacto en algunos lados y en otros no y es más como un parche más que otra cosa lo que estaría lo que estaría bien sería poder tener estos activos que sería el user 24 como es un es un es un un pariente es un padre perdón de la ruta pues estaría activa y luego el usar el 24 post ignoramos el hashtag related para el exacto que eso se puede hacer a la mano si nos hace falta pero en la mayoría de los casos nos interesa mucho más la url sin la query ni el hash entonces todo esto es así como funciona en v4 de forma que exacto activo y activo son más consistentes y de hecho podéis usar directamente exacto activo para muchas cosas y luego pues podéis customizar si queremos mirando la query y el hash si nos hace falta y todo esto pues está en una rfc que también ha sido mergeada y está implementado en v4 en vrouter 4 v4 entonces si volvemos a si volvemos a lo que decía al principio con el enlace y el push aquí llega uno de los temas para mí más polémico sería la palabra que ha creado más daño en todo caso que es las promesas retornadas por por estas funciones entonces el problema que existe es que si hoy ponemos un router push de hacia una url y uy por cualquier falla hacemos el mismo push hacia el mismo sitio pues nos va a salir un error en la consola diciendo promesa ha tenido una rejection y no ha hecho un catch y en sí el problema no es que haya un error o sea sí es que hay un error pero el problema es que esté calificado como error el problema es eso esa palabra error cuando en realidad estamos hablando de una navegación que no ha terminado que no ha llegado a su fin y de dónde viene esto pues esto viene de la versión que existía antes con un complete un abort entonces la gente pidió se pidió en feature request que se implementara una versión que retornas una promesa si ninguno de estos parámetros es es proporcionado pero claro las promesas tienen ese defecto de que si no se hace un catch pues sale un error en la consola y pone error y lo pone en rojo lo pone bien grande con las tactics ahí que te ocupa media pantalla de tu consola para que lo veas bien para que no puedas ni ocultarlo y si lo tienes varias veces peor para ti porque te lo comes el número de veces que te haga falta entonces esto me di cuenta de dos cosas primero que la mayoría de la gente no usaba el on complete en abort para nada pero que había gente que si lo necesitaba que si lo usaba y pues que no estaban bien hechas que tenían algunos fallitos y claro este error es bastante como que es bastante frustrante cuando estamos programando entonces ¿qué es lo que no está bien en este API? lo que no está bien es que el callback on complete pues es un poco como el equivalente local para un push del after each que sería un guarda de navegación global que se ejecuta después de cualquier navegación pero de cualquier navegación que llega a su fin y el abort pues el abort no hay nada no hay nada que te permita decir pues me quiero verificar que abort ha sido llamado de una forma global se puede verificar que ha habido un error no o sea un expected error pero una navegación fallida no se puede verificar entonces lo que queremos es transformar esto en algo distinto sería que la versión de promesa nos pueda dar el fallo de la navegación es decir si la navegación no llega a su fin pero o sea no llega a su fin porque ha habido una cancelación o algo que se vea normal pues la navegación debería concluir como válida pero diciendo no ha terminado cuidado a diferencia de un error si hay un error no se vería la promesa aceptada se vería en rejected obviamente sería distinto seguiría viéndose el error en la consola así no se evita no ver los errores entonces la idea es que este fallo luego navegación fallida se puede encontrar en el router after each ¿cómo funciona esto? pues exportamos un tipo que nos permite verificar qué problema ha pasado con la navegación si el failure está vacío es que no ha habido ningún problema la navegación se ha afectado correctamente pero si tiene un tipo y vale un valor de los que tenemos en ese objeto pues podremos verificar podemos ejecutar cualquier código que nos interese por el fallo que haya sido por ejemplo si la persona el usuario va a un sitio que no tiene acceso a lo mejor podemos mostrar un mensaje como un toast diciendo no se puede ir a ese sitio tenemos redireccionado hacia el login por ejemplo además de eso bueno para ver los distintos tipos que existen tenemos estos tipos tenemos cancel que es cuando se llama un next false dentro de un guarda de navegación tenemos el abort que es cuando una navegación está esperando a que llegue un guarda de navegación o cualquier cosa pero se cancela antes de tiempo por una nueva navegación como que haces un push y luego haces otro push hacia otro lado y luego tienes el duplicated que es cuando haces un push hacia el mismo sitio en el que ya estamos y el router dice nanai yo no voy a un sitio al que ya estoy y todo esto pues también se ha comentado en un RFC que podéis ver en la RFC no salen tres salen dos pero la versión final tendrá tres que es más interesante y todo esto todo este cambio en el que una navegación fallida también se ve en el AfterEach nos permite introducir un scroll behavior un poco más un poco más interesante y que se adapta mejor al comportamiento nativo que tenemos en los navegadores hoy en día el scroll behavior no se invoca ni con la navegación inicial que es algo que va a cambiar en la próxima release ni tampoco cuando estamos en una ruta cuando vamos a la misma ruta no se no se no se ejecuta y es bastante incómodo porque si por ejemplo vais a Wikipedia y vais a un a un artículo y vais a un enlace en la en los en el en los títulos pues va a bajar hasta el título y muy bien y si subís y le volvéis a dar al mismo título volverá a bajar en el router no porque el scroll behavior no está invocado entonces esta es la versión actual que tenemos hoy en día con ese selector y ese offset estamos transformando la versión en la que pasamos un L que es un poquito más flexible en cuanto a IDs y en vez de tener un offset ponemos directamente top y top y left estos valores vienen de o sea estos nombres vienen de la API scroll to option que permite un objeto en vez de tener un parámetro x y y y nos permite también tener otras otras cosas más interesantes como por ejemplo el behavior smooth que da un scrolling smooth nativo porque viene del navegador sin hacer nada de hecho este comportamiento se puede incluso meter directamente en este en CSS y se aplica a todos los scrolling que tengas con con el scroll to que es lo que utiliza view por detrás internamente y bueno todo esto lo podéis verificar también en una RFC que creo que también está no creo que está en esta merge pero bueno todo con un intento de simplificar las cosas y bueno todo esto son un poco las nuevas cosas que llegan hay algunas cosas ya más que otras pero son las más importantes y la mayoría pues se encuentran un poquito esparcidas entre el matcher y el history y si queremos resumir un poquito tenemos el routing dinámico los histories custom personalizados un mejor encoding que funciona directamente porque no lo he dicho pero también había algunos problemas de encoding inicial y cosas así con navegadores como internet explorer y tal y bueno API de composición también que se verá implementada está implementada para U3 se puede existe la dirección de navegación aunque todavía no se puede no está expuesto está implementado y se puede recuperar y bueno un mejor soporte de TypeScript y espero más fácil de contribuir que la versión anterior por esta división un poco que os he mostrado entre el matcher el history y una división de responsabilidades bastante clara y bueno también tengo intención de traer un poco de documentación más práctica respecto a ciertos casos como transiciones con con scrolling algunas cosas de accesibilidad cambio de título cosas así y en cuanto en cuanto tamaño de ViewRouter la versión corriente es un poquito mayor que 9 kilobytes y la actual estamos a 7.3 me hace gracia esto porque al principio tenía una versión que pesaba como 6 6 incluso hasta casi a 5 hay que saber que ViewRouter hace bastantes cosas comparado con otros routers que si no lo haces el router la tienes que hacer tú como por ejemplo el passing de queries y cosas así las navegaciones los guardas de navegación y tal entonces ese tamaño seguramente pueda bajar un poquito pero conforme se añaden nuevas cosas es normal que sea un poco más que sea más elevado sin embargo sigue siendo más ligero que el router anterior a pesar de tener muchas más cosas o sea tiene más cosas y muchas correcciones y bueno si queréis contribuir que sepáis que el repositorio está abierto está ahí ya sea con book reports o con pull request hay unos projects ahí que se puede ver en los que podéis ver un poco las cosas que están en curso y bueno nada más dar las gracias también a los sponsors que tengo hoy en día veo que el instant alfa ha funcionado regular gracias a los cuales donaciones pues puedo contribuir hoy al open source a casi tiempo completo y tengo un sponsorship de un dólar que creo que son como dos tacos de tacos de taquería de calle que preferiría tener dos tacos pero bueno no podría aguantar muchos tacos y muy contento porque tengo muchas personas que dan un dólar y pues me hace muy feliz que gente valorice de mi trabajo y muchas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias